lo necesita. Asimismo, el presidente electo Bernardo Areva lo enfatizaba en que por primera vez Guatemala cuenta con un gabinete de gobierno paritario y reiteró que todos los funcionarios designados están comprometidos en servir al pueblo de Guatemala. Que ha llegado ese esperado día en que podemos presentarles felizmente al equipo que nos acompañará en el honorable camino de hacer que nuestro país avance. Hombres y mujeres que han dedicado a entregarse a su país como servidores públicos y quiero remarcar como servidores del público. Este no es un equipo cualquiera, son profesionales que han respondido al desafío que Karin y yo les hemos encomendado. Es un desafío precisamente vinculado a los retos que hoy atravesamos no sólo en el plano político e institucional, sino por sobre todo en torno al sentido básico de su función, que es trabajar al servicio de todos y cada una de ustedes. La tarea no va a ser simple, pero hoy estamos ante un gabinete histórico que dio ese paso al frente. Son siete mujeres y siete hombres que van a componer con mucho compromiso este primer gabinete paritario en la historia del país. Primero y esperamos que sea el inicio de una tendencia que se sostenga en el tiempo. Este equipo tiene una única y primordial misión que ha de inspirar su quehacer cotidiano, trabajar incansablemente para que la vida de todos ustedes, de cada uno y de cada una de los habitantes de nuestro país sea mejor. Los hemos seleccionado en función de sus capacidades, de su preparación y de su compromiso, luego de un largo proceso durante esta extensa transición que está a punto de terminar. Nos hemos asegurado de tener un gabinete de personas íntegras y valientes en las que confiamos. Y sí, quiero insistir, valientes, aceptaron el reto de ser ministras y ministros, aún con todo lo que eso implica en el contexto político institucional actual de nuestro país. No podemos ignorar con la pluralidad y la riqueza de nuestro país. Sabemos que no hemos alcanzado la representatividad pluricultural que hubiéramos querido, pero estamos comprometidos e estamos incorporando a profesionales de los pueblos indígenas en secretarías, en viceministerios, en subsecretarías. Y continuaremos en el esfuerzo de construir una mejor representatividad a lo largo de nuestro mandato en todos los niveles de la administración pública, en todo el territorio del país. Asimismo, agradeceremos la crítica constructiva y respetuosa que se hace sobre nuestros aciertos, que se haga sobre nuestros desaciertos, porque sobre ella podemos construir una mejor acción.